Si eres de los que le gusta poner musiquita de fondo durante sus directos, estás de enhorabuena porque Melon App ha actualizado esta función que ya tenía y ha añadido más opciones. Por ejemplo, vas a poder poner música de forma aleatoria, vas a poder repetir canciones, vas a poder seleccionar canciones concretas y alguna cosilla más. Si te interesa, quédate que te lo cuento. Si eres usuario de Melon, seguramente ya sepas que existía la posibilidad de poner música de fondo durante un directo. Simplemente seleccionaba los archivos de música de tu ordenador, los subías al servidor y se reproducían durante el directo. Sin embargo, ahora Melon ha actualizado esta función y ha añadido otras opciones para que puedas hacer otras cosillas que antes no se podían. Si te parece, comparte contigo mi pantalla y te lo cuento en tiempo real. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar este icono que tenemos aquí abajo que pone compartir. No confundir con este otro que hay al lado, que es una nota musical, porque este es para poner sonidos de reacción, para poner aplausos, gritos, vítores y cosas de estas. Entonces, hacemos clic sobre el icono de compartir y aquí seleccionamos la última opción que pone background audio. A continuación se abre un buscador para que seleccione cuáles son las canciones que quiero poner durante el directo, canciones de fondo. En mi caso, yo voy a seleccionar canciones que tengo ya descargadas y voy a elegir todas estas que estás viendo aquí. Para subir varias a la vez, lo que hago es pinchar en la primera, pulsar en el teclado la tecla mayúscula, pinchar en la última y automáticamente se seleccionan todas. Aquí le damos donde pone abrir y ahora vemos que ya se han añadido en este reproductor que aparece aquí a la izquierda. Antes de continuar, permíteme hacer un inciso y es sobre la música que vas a poner para que suene durante el directo. Recuerda que tiene que ser música de la que tenga los derechos, que estés autorizado a reproducir en las redes sociales o que no tengan ningún tipo de copyright. Hay muchas formas de conseguir este tipo de música. Por ejemplo, puede descargarla directamente desde la biblioteca musical de YouTube. Ahí hay un montón de música libre de derechos que puedes descargar y utilizar. Otra opción sería utilizar música con derechos durante una suscripción. Música, por ejemplo, como la que yo estoy utilizando en este caso, que es de Epidemic Sound. Yo lo que hago es pagar una suscripción a Epidemic Sound. Esto me permite y me autoriza a reproducir esas canciones que yo me he descargado en las redes sociales. Mientras esté pagando la suscripción, puedo subir vídeos que tengan esos efectos de sonido o que tenga esa música que me he descargado de su página. En el momento que deje de pagar la suscripción, no podré subir contenido nuevo, pero sí se van a poder seguir reproduciendo los vídeos que contengan esa música que yo descargué mientras era socio, digamos. En Epidemic Sound puedes utilizar su música en una cuenta por cada red social. Una cuenta de YouTube, una cuenta de Twitch, una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok. Incluso puedes ponerlo en Facebook y también utilizar para reproducir durante un podcast. Y otra opción que puedes utilizar es descargar la música de lista de reproducción de Spotify que sabes que no tienen derechos. Y cuidado con la música sin derechos de otros canales que las carga el diablo. Mucho cuidado. Cuando haces una búsqueda en YouTube y pones música sin copyright, te aparecen ahí mil canciones de mil canales distintos y tú no tienes forma real de saber si esa música tiene o no tiene derechos de autor. Puede que sea con derechos, que tengas un canal importante y que empiecen a reclamarte los derechos y hasta te cierren el canal. Cuidado con eso, por favor. Y ahora, una vez que ya has elegido la música, que sabes que es libre de derechos o que tienes autorización para reproducirla, la has subido a Melon y ahora nos encontramos con esta ventanita que era el punto en el que nos habíamos quedado. Como ves, aquí aparecen distintos controles. A la izquierda pone repetir. Esto lo que va a hacer es que yo pueda repetir una canción concreta de forma indefinida. Después tengo el botón de retroceder a la canción anterior o avanzar a la canción siguiente. ¿De dónde? Pues de la lista que está justo aquí debajo. Si hago clic en esta desplegable, vemos que aparecen aquí todas las canciones que yo he subido. Entonces, si estás reproduciendo una canción y yo le doy al botón de siguiente, pues pasaría a la segunda. Si le doy al botón de anterior, pasaría a la primera de nuevo. Estos controles de anterior y siguiente ya estaban antes, pero las novedades son el icono de repetir la canción, que sería este que te he explicado antes, y este nuevo icono que pone Shuffle, que esto es para reproducir de forma aleatoria las canciones de este listado. Estas dos son novedades, pero aparte hay otra novedad más. Y es que antes tú no podías seleccionar manualmente cualquiera de las canciones que había en la lista, a no ser que fueras dándole siguiente siguiente hasta llegar a esa canción en concreto. Ahora, cuando quieres reproducir una canción, simplemente pinchas sobre ella y automáticamente se empezaría a reproducir esa canción. Y de esta manera puedes ir saltando de canción en canción y hacerlo aleatoriamente del modo que tú quieras, seleccionando cuál quieres que suene en cada momento. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que cuando reproduzcas un clip de vídeo, la música va a dejar de escucharse. Es decir, tú estás reproduciendo la música, le damos al Play, ahora nos vamos hasta la opción de Vídeos, seleccionamos este vídeo, y aunque la música sigue sonando como estás viendo, no se está escuchando. ¿Por qué motivo? Pues porque se supone que los vídeos que compartes pueden tener sonido. Entonces, para que no se solape el sonido del vídeo con el sonido de la música, la música deja de escucharse mientras el vídeo se está reproduciendo. Cuando el vídeo acaba de reproducirse, se quita directamente del streaming y entonces la música se vuelve a escuchar. Esto mismo ocurre con el micrófono. Cuando reproducimos un clip de vídeo, el micrófono de forma automática se mutea. Para poder hablar encima del vídeo, tendríamos que desmutear manualmente el micrófono. Pero esto no ocurre con la música. La música se silencia mientras se está reproduciendo un vídeo. Y estas son las novedades que quería contarte referente a esta actualización que ha hecho Melon de la función de música de fondo. Espero que te haya gustado el vídeo, que tengas cuidado con la música que utilizas, y si te ha resultado interesante, pues ya sabes, déjame tu like, suscríbete al canal, y activa la campanita, por Dios, si todavía no lo has hecho. Nos seguimos encontrando en más vídeos aquí en el canal de Juan Maranda. Te dejo por aquí al lado otros, que seguro que te van a resultar interesantes. Cuídate mucho, un abrazo, y hasta muy pronto.